Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nuria Rodríguez y yo les voy a contar las noticias de la hora. Veremos hoy la ley Fujimori, expresó César Villanueva. Desde el viernes, el Ejecutivo tiene en sus manos la autógrafa de la llamada ley Fujimori y desde hoy se inicia su revisión, reveló el premier César Villanueva, quien de otro lado pidió al Congreso que revalúe su postura sobre el caso Pedro Chávarri. Hoy afirmó que no le pasa por la cabeza cerrar el Parlamento. Y cinco bancadas no quieren que se archive informe sobre Fiscal de la Nación. Hoy la Comisión Permanente del Congreso revisará la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el Fiscal de la Nación. Fuerza Popular mantendría la posición de que el informe de Juan Cheput quede en el olvido. Y Alianza para el Progreso insistirá en informe sobre el caso de Héctor Becerril. El vocero de la bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso, César Vásquez, indicó que hoy pedirá en la Comisión Permanente que no se archive el caso de Héctor Becerril. Y falsos colectiveros se enfrentan a balazos con policías en San Juan del Urigancho. Tres sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional en San Juan del Urigancho. José Úrrego, Giuseppe Ramírez y John Mendoza, presuntos falsos colectiveros, causaron temor entre los vecinos de la zona cuando empezaron a hacer disparos al aire en un parque. ¡Vamos a una pausa y no se muevan de las noticias de la hora! Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Y recuerden que su terreno en el distrito de Carabahillo los espera solo ingresando a www.terreno.pe Y en deportes, Ricardo Gareca cumplirá 50 partidos dirigiendo a la selección peruana. Como si fueran bodas de oro, Ricardo Gareca cumplirá 50 partidos al mando de la selección peruana ante Estados Unidos este martes. El proceso del Tigre, que empezó en febrero del año 2015, es uno de los más exitosos en la historia de la bicolor, ya que nos clasificó al Mundial. Luego de casi cuatro décadas, quedó en tercero en la Copa América y acabó invicto en todo el año pasado. Y Rosangela Espinosa no canta ni en la ducha, dijo Paloma Fiusa. La brasilera se sorprendió al saber que su compañera de Esto es Guerra, la chica Selfie, desea incursionar en el canto luego de su actuación en el artista del año, el dúo perfecto. Canta malísimo, no canta ni en la ducha, no tiene voz. Me gustó su baile, su ropa y su sensualidad, pero como cantante se va a morir de hambre. Acotó Paloma Fiusa. Estas fueron las noticias de la hora. No olviden comentar y compartir. ¡Gracias!